Ha llegado un regalito que tengo para ti. A ver, que yo conozco tus regalos que a veces me han envenenado. No, este es muy bueno. A ver, venga, a ver. Un niño histórico que tienes que adivinar. Ah, niño histórico. Que adivinar. Vas a empezar a dar pistas para adivinar. Por supuesto. Pero no es un niño que pasó por el programa o una niña y vemos, como el programa tiene ya 11 años, que ha sido de ellos, la mayoría de las veces no los reconozco para nada, no sé, no me acuerdo a veces de lo normal, porque me encuentro con hombres y mujeres. Claro, claro, normal. Vamos a ver, me dan pistas y hasta ahora nunca he acertado ninguno. No, la verdad es que no. A mí no lo has intentado, pero no, no. ¿Vamos con la primera pista? Vamos allá. Pues fíjate en el vídeo. ¿Qué está, Pedro? ¡Qué cara! Pero, Natalia, ¿qué es? Ahí había mucha gente. Pero, ¿qué clase de pista es esa? El público lo sabe ya hace un rato, no me lo digáis, no me sirvéis. No, no lo sabe. No tenéis ni idea. Solo lo sé yo. Solo lo sé yo. ¿Otra pista? Otra pista. Venga, a ver. Otro vídeo. Hola, Juan y medio. Yo soy una de las niñas de la escalera. Ahora mismo estoy con mis compañeros de la Asociación Juvenil Carabera, pero aún así me acuerdo mucho de ti. ¿Te acuerdas tú de mí? Madre mía, de verdad. Respondele, ¿te acuerdas de ella? ¿Con qué años vino, por favor? Pues vino... ¿Tenía tres años y algo? Era muy, muy, muy pequeñita. Exactamente no sé la edad, pero era muy pequeñita. Tenía tres años y medio, quiero recordar, y era conocida aquí, porque ella ya se había divorciado dos veces. Puede ser. Alba, ¿puede ser Alba? Puede ser Alba. ¿Le llamamos? Vamos a llamarla. ¡Adelante, Alba! ¡Guapísima! Se le ha acertado, ¿no? ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto es tu fiel! ¿Pero por qué? ¡Vaya, Dios mío! ¿Estabas más nerviosa cuando viniste con... ¿Qué años tenías la primera vez? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Y estabas más nerviosa que ahora o menos? Estaba menos. Bueno, qué fuerte, ¿eh? Con cuatro años menos nerviosa. Siéntate aquí conmigo, Alba. Oye, Juan, que has acertado, ¿no? ¿Eh? ¿Sabes? Se ha acertado. Se ha acertado. He acertado. Claro. Sí, sí, sí. No, no, increíble. ¡Joder! Madre mía. Pero es que ella tiene la misma cara que cuando era una niña. Sí. ¿Sabes? Hay otros... Sobre todo los chicos que les vienen con una voz y tal, y ya con barba incipiente y tal, pero... Bueno, y algunas niñas tampoco... Hay alguna chica que te ha costado mucho, ¿eh? Sí, porque ya han empezado a hacerse cosas en el pelo, a teñirse y tal, y entonces ya te desorientas por completo, porque yo los conocía todos calvos cuando vinieron aquí. Tampoco te escombre. Pues esto es así, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tienes? Ahora 14. Madre mía. Público, ¿ustedes creen que yo me puedo enterar de quién es nadie? Con estas diferencias de edad. ¿Viniste 80 veces? No. ¿Y te disfrazaste? Sí. ¿Cantaste? Sí. Sí. ¿Contaste chistes? Sí. ¿Me equivoco o tú eres la que le contaste el chiste... No sé si fue al Cardenal Amigo o a Arturo Fernández que se produjo la explosión total de risa que no... Que se desarboló y ya no pudo continuar el programa ya... ¿Tú te acuerdas? ¿Fue Arturo Fernández o fue el Padre Amigo? Creo que fue el Padre Amigo. El Padre Amigo, sí, muy buena. Aquel chiste destrozó al Cardenal que venía, imagínense ustedes, con esas autoritas que tiene el Cardenal, se sentó... Y creo que fue el del Marrano. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acordarías de...? Era algo así como que un matrimonio, él le decía a ella, María me ha tocado un marrano en un sorteo. Y ella dijo, ¿un marrano? ¿Y qué vamos a hacer con el marrano? Y dice, pues tenerlo aquí en la casa. Hasta que se engorde y no lo comemos por Navidad. Y dice, pero bueno, ¿y dónde va a dormir? Y dice, pues con nosotros en el dormitorio. Y dice, en el dormitorio. Y el olor, dice, que se aguante. ¿Eso te acuerdas? El padre, el Cardenal se destruyó. Bueno, ¿estudias...? Estoy estudiando tercero de la S. ¿Y cómo vamos de notas? Bien, de momento bien. ¿La familia cómo está? Bien. Bien. Dime qué recuerdos tienes tú de menuda, cómo recuerdas tú aquello, no sé si era cansado para ti, si te gustaba... Qué va, yo estaba deseando terminar el colegio para venir aquí. ¿Sí? ¿Desde dónde venías, que no me acuerdo? Desde Huelva. ¿Desde Huelva? ¿La gente se acuerda de ti todavía, se acuerdan de que eres la niña aquella que vino 80 veces? Sí. ¿Sí? ¿No te reconocen por la calle? Sí, me reconocen por la calle. Muchas veces yo estoy comprando en cualquier centro comercial, en la playa o en cualquier lado. No vayas con Terellu. Que te echan fotos. La gente se me queda mirando... Tira el dinero. Y me preguntan... Oye, ¿tú eres la niña de Juan y Medio? ¿En serio? ¿Pero cuántos años hace que dejaste de venir a menuda noche? ¿Más o menos? No sé, creo que siete. Siete años y la gente se acuerda de ti, porque tú has cambiado, estás hecho ya toda una mujer y guapísima, por cierto, ¿eh? Alba, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño en el programa? Si te digo la verdad, lo que más recuerdo con cariño en este programa son mis compañeros, que siempre me han tratado con mucho cariño y mucho mimo, al ser la más pequeña del programa. Era muy pequeñita, es que era... Pero ¿tú te acuerdas de todos los momentos? Porque claro, habrás visto vídeos por internet y todo eso, ¿no? ¿Los ves alguna vez? Sí. ¿Te metes en internet y los ves? Sí. ¿Y qué piensas cuando los ves? Que qué chiqui, qué buenos recuerdos tengo de eso. Ojalá pudiera volver para atrás para volver a ver. Y yo. Bueno, pues lo vamos a vivir ahora de una forma muy especial, viendo un vídeo. ¿Te gustaría ver tu paso por aquí por menuda noche? Sí. ¿Sí? Vamos a verlo. 13 de enero del año 2006. Una pizpireta niña de cuatro años viene a conocer a Juan y Medio. Se llama Alba, es de Huelva, y ya desde el primer día consigue arrancarle una carcajada a nuestro presentador. Juan y Medio, mira el cielo. Tito, tí, tó, tí, tó, tí, tó, tí. Un momento. ¡Viva España! ¡Viva! Oye, es que no puedo. Es que no puedo. Pues en Medio no tendría. Es que tengo todo solo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Ya, ya! Poco después, Alba ocupa un lugar en la escalera. Bien, ¿no? Dios. ¿Qué? Que este diente de abajo se me va a caer porque se me está moviendo. Y siendo tan pequeña, está a la altura de los más grandes. Romain. Dime. ¿Sabes que yo ya soy tan alta como tú? A ver, vamos a ver. A ver, ponte. Cógelo en brazos porque vamos a comparar las cabezas con el cabezón que tiene. Alba es una enamorada de la copla y nos regala cada noche momentos como este. Yo desde chica me gustaba cantar. Tati, tatati, 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 tatati. Mi día, mi día, la de las puertas llegan. El suelar cobrero cargado de sueño cruzó la bahía. ¡Ole, ole! Nuestra niña cuenta chistes con una gracia especial. Esto es, dos catetos que están en la plaza del pueblo, encima de una gallina. Y el pueblo animalito es reventadito. Vamos, que ya no podía comer los dos encima. Y pasa por allí, municipal, y le dice. ¿Pero ustedes qué estáis haciendo encima de una gallina? Y le dicen los catetos que estamos locos montando en el ave. Y siempre, siempre, nos hace reír. Gracias, don Antonio. Ella es nuestra niña histórica. Juan. ¿Qué recuerdas tú de ella? Porque te veo con esa carita. ¿Estás ahí? Pues recuerdo que ella ha sido siempre muy natural, muy espontánea. Ella, efectivamente, hacía por aprenderse las cosas, pero luego tenía el punto de que, siendo muy disciplinada, también tenía ella sus salidas, que eso hacía muy interesante la situación. ¿Siendo tan pequeñita? Sí, sí, siendo tan pequeña. Yo es que aquel día me partía de la risa cuando se estaba ahogando y diciendo, ¡Viva España! Eso me pareció que era como que venía a decir su discurso y lo decía aunque muriera en el intento. Eso me pareció fantástico. No sé, ¿qué quiere ser el día de mañana? Me intentaría estudiar las llamas de la ciencia. ¿Ciencia? ¿Para en el futuro ser qué? Eso no lo tengo tan claro. Médico, astrónomo, farmacéutica. Me gustaría para las llamas de la medicina también. ¿Medicina? Oye, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, Alberto, yo te quería preguntar una cosita. Todo el mundo nos acordamos de ti, te recuerdan por la calle, pero hay una cosa que lo ha dicho Juan al principio, que son esos chistes que tú contabas. Pero sobre todo había uno muy especial. ¿Tú te acuerdas cuál era? El chiste del tortugo. ¿El del tortugo? Eso es. Uy, no se acuerda, Juan. ¿Lo quieres ver? Sí, claro. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos todos? Sí. Os vas a partir de risa, ¿eh? Sí. Sí. Estos son las familias tortugas que se van de ping y al campo. Vale. Y se levantan muy temprano, a las 7 de la mañana, 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 a las 2 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, hasta que por fin llegan al campo. En fin, que sacan todas las cosas. Las carne de empanada, la tortillita y los rosquitos, y también los cervecitos fresquitos. Y dice el tortugo, la tortuga, ¡Marí, déjame la abridor! Y dice la tortuga, el tortugo, ¡Ay, lo veo! Lo sabía. Sabía que se me olvidaba algo. Ando, tortugo, ve por la de abridor. Y dice el tortugo, No, porque sé que va a ir a comer sin mí. Y dice la tortuga, el tortugo, que no, que te prometo que no voy a comer nada sin ti. Total, que se va, en fin, que se va el tortugo. Y pasó una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, y ya las chicas tortillitas chicas estaban hortas de hambre. Y le dice, ¡Mamá, yo quiero comer ya! Y le dice a la madre, a la hija, a la hija, ¡No, hija! ¿Qué hemos prometido a tu padre? Y hasta que no llegue, No cobremos. Y pasa seis horas, siete horas, ocho horas, nueve horas, diez horas, y ya las tortillitas chicas no podían más. Y la madre le entra a pena y coge un trocito de la carne de empanada y sale el tortugo de un arbustillo y dice, ¡Ah, lo ves! Lo sabía. Sabía que ibas a comer sin mí. ¡Pues ya lo vi para el abridor! Pero, ¿a día de hoy la gente se acuerda? Es que es maravilloso. ¿En serio? Es increíble. Es increíble. Qué bueno. Es maravilloso. Me encanta el chiste. Bueno, ¿qué te ha parecido el reencuentro? Pues me ha encantado. ¿Te ha gustado mi regalito? Me ha encantado. Yo a todos ellos les tengo un cariño como me pasa con estos ahora. Sí. Porque, yo qué sé, van pasando los años y como ella dice, vino ochenta veces, ha venido menos que amigos de gine, pero ha venido. Y es verdad Que se establece una relación Siempre nos hemos llevado estupendamente Nos hemos tenido mucho cariño No hemos tenido nunca ningún problema Con ningún niño Esto puede ser difícil de querer Pero así, así, ¿a que sí? Alba, me ha encantado verte ¿Estoy viendo por allí a mamá? Sí ¿Y a papá? ¿Y a la hermana? Sí Gracias por traerla Ahora os veo Gracias por ver ¿Cómo lo voy a tener?